En el módulo de procedimientos administrativos de la gestión DUET a nivel de teleeducación para el desarrollo de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad de las Peruanas, vamos a iniciar con el tema correspondiente a lo que es el Estado. El Diplomado Virtual de Gestión Pública, subdividido en cuatro módulos, en esta oportunidad va a presentar lo que corresponde a los procedimientos administrativos en la gestión pública. Esta temática corresponde al tercer módulo. La primera parte que vamos a tratar es sobre el derecho administrativo y la jerarquía normativa. Esta jerarquía normativa va a estar descompuesto en varios elementos que a continuación vamos a tratar. Nuestro temario en la primera parte está compuesto por lo que es el Estado peruano, la Constitución Política del Perú, el Derecho y la Economía, la Constitución Económica del Perú, la Función Administrativa, la Organización Administrativa Pública y el Derecho Administrativo. Si nosotros nos preguntamos por la primera parte que tenemos que tratar dentro de este módulo, tendríamos que verificar qué es lo que es el Estado. El Estado para nosotros viene a ser una organización política que va a englobar a toda la sociedad y a sus ordenamientos. ¿Qué quiere decir? Que va a englobar a las normas que la rigen para poder conducirlo adecuadamente. Y por esta razón de la conducción que tiene el Estado, tenemos nosotros que verificar las formas en las que está compuesta el Estado. Estas formas en las que está compuesto el Estado tienen como significado el grado de centralización o descentralización en relación a la base territorial existente. Esta base territorial trata de indicar cuál es la jurisdicción que tenemos que conducir en un tiempo determinado. Ahora, el Estado va a estar compuesto por varios elementos cuyos elementos en algún momento son cambiantes. Por ejemplo, tenemos a los gobiernos. Los gobiernos lo que hacen es administrar el Estado en relación a una nación que está vinculada directamente con este poder al elegirlos y nos encontramos dentro de un territorio. Ese territorio viene a ser nuestra base territorial que en algún momento se determina como soberanía. La constitución política del Perú va a ser nuestra norma fundamental, escrita o no, dentro de un Estado soberano para poder ser aceptada y regirnos a los diferentes cursos de acción que tenemos que seguir en las normas en las normas que van a originarse a partir de la misma. Se generarían diferentes formas de poder organizarnos, de poder administrar, de podernos dividir. Para ello, nuestra constitución ha sido preparada, elaborada, de acuerdo a un preámbulo, a una parte dogmática y a una parte normativa. Ahora, para poder también verificar cómo se está aplicando nuestra norma fundamental, que es la constitución y las leyes que la rigen, nosotros tendremos que determinar acciones políticas, jurisdiccionales, a través de los órganos encargados hacia este fin. Como por ejemplo, tenemos a nuestro Poder Legislativo, quien va a garantizar la primacía de nuestra constitución. Y para poder contactarnos en cualquier momento y tener la constitución a disposición de todas las personas que querramos involucrarnos en el tema, tenemos la página web en la parte inferior, ¿no? http.wtc.gov.p backslash.constitucion.pdf Asimismo, también podemos verificar que existen diversos tipos de constitución. Uno de ellos es según su forma, formulación jurídica, que pueden ser tanto escritas como no escritas. Y según su reformabilidad, pueden ser rígidas o pueden ser flexibles. Y ahí devienen también los estilos que muchos gobiernos aplican con la finalidad de conducir adecuadamente a su nación. La importancia de la constitución. La constitución es una norma fundamental del Estado soberano con la finalidad de poder establecer bases jurídicas, que son indispensables, son fundamentales, en donde van a empezar a edificarse los poderes del Estado. Y sus funciones para cada uno de los órganos que lo conforman. En la parte correspondiente a lo que es el derecho y la economía, tendríamos que analizarlos. Ambos términos. En lo que es la economía sabemos que es una ciencia social que estudia las relaciones que intervienen en los procesos productivos partiendo de los factores de producción. Como tenemos conocimiento, los factores de producción son tres. El capital, la tierra y el trabajo. Que combinadas van a poder transformar bienes y servicios que son resultados a ofrecerse en diferentes tipos de espacios denominados mercados a donde acudiremos, tanto oferentes como demandantes, a satisfacer nuestras necesidades. En esta operatividad que se le va a dar a estos elementos, que son la oferta y la demanda, estará determinada también el tipo de mercado que nosotros estamos utilizando por una norma establecida en la Constitución. Ejemplo, tenemos a los mercados de competencia perfecta y a los mercados de competencia imperfecta. Las perfectas son cuando nos permiten a nosotros trabajar y operar a través de la ley de la oferta y la demanda. Las imperfectas son cuando los estados o las naciones necesitan intervenciones que provengan de otros factores externos a condicionar los tipos de mercado. En este caso, pueden generarse distorsiones en el mercado como son las desestabilidades, la inestabilidad en el mercado propuesta por el oligopolio, el monopolio u otro tipo de desequilibrios. Lo que al final va a repercutir en el tipo de vida que asumirán cada uno de los individuos y la sociedad en su conjunto. Ahora, si hablamos del derecho, el derecho está definido como una disciplina. ¿Qué va a hacer? Va a regular el estudio de la economía con la finalidad de poder otorgar un derecho positivo. El derecho, como disciplina y como ciencia social, lo que hace es orientar, dirigir y construir líneas de acción para una mejor posibilidad de encaminarnos hacia un objetivo y al bien común. La economía, como ciencia, también lo que busca es asignar los recursos y conocimientos cuando estos son escasos. ¿Qué quiere decir? Que los recursos, cuando son escasos, la economía nos brindará el conocimiento y las estrategias necesarias para poder lograr resultados en un tiempo determinado y poder proveerles de una calidad de vida determinada al entorno en el cual se encuentra desarrollándose. Y la relación que existe entre el derecho y la economía, la economía va a enfocar principalmente sus relaciones de intercambio de operaciones de compra y venta y el derecho lo que va a intercambiar con la economía será un marco jurídico legal en el cual va a proteger esas transacciones que se realicen entre las personas que acudan a realizar este tipo de operaciones que pueden ser tanto naturales como jurídicas. Nuestra norma fundamental, que es la Constitución, tiene una subdivisión. Una subdivisión que nosotros debemos de conocerla dentro de este módulo con la finalidad de saber el fundamento del trabajo, de los procedimientos administrativos dentro de lo que corresponde al ámbito económico, político y social. Dentro del ámbito económico, nosotros tenemos a la Constitución económica del Perú bajo la exigencia de nuevos derechos. Se encontró en la economía las manifestaciones en un campo regular. Esto tiene una orden constitucional. Como ya habíamos nosotros descrito anteriormente, tenemos la parte económica en donde la Constitución dictamina que nuestro Estado peruano se rige bajo la ley de la oferta y la demanda, es decir, bajo un libre mercado. Ahora, para llegar a este tipo de situaciones, hemos transcurrido, hemos evolucionado bajo un sinnúmero de teorías que a veces han sido conflictivas, hemos interaccionado y durante el tiempo de la historia del Perú hemos ido cambiando de constituciones en relación a los contextos en que vivíamos. Ahora, recordando un poco lo que es la Constitución económica del año 93, podríamos decir que nace en un contexto económico bajo una crisis inflacionaria. Entonces, era una situación que vivía el Perú y también América Latina. Se permitieron proponer un sinnúmero de alternativas en el CCD con la finalidad de poder reconstruir nuestro país luego de la situación económica y social en la que vivía para poder nuevamente incorporarnos al sistema económico financiero internacional y de esta manera y de esta manera pues salir de la agobiante deuda externa que teníamos y también contribuir de alguna manera con los países vecinos con la finalidad de poder generar un clima económico de mayor posibilidad de desarrollo a nivel de América Latina. Ahora, las características que tiene nuestra Constitución económica peruana. Durante estos últimos 30 años en el Perú se ha venido pues procesando y actualizando en función a los principios a los regímenes económicos a la vida económica a las situaciones sociales en la que hemos venido viviendo pero nuestra Constitución ha transformado el hecho de mantener una economía social de mercado en vías del desarrollo que hoy en día ya lo podemos palpar y lo podemos verificar a contrastar con lo que es la libertad de competencia el pluralismo económico la igualdad de tratamiento del capital y los derechos que tenemos los consumidores de elegir lo que podemos consumir en relación a la rentabilidad que podemos obtener o a los ingresos y a la capacidad económica que tengamos cada uno de nosotros. luego surge dentro de este mismo contexto lo que es la función administrativa la función administrativa va a subdividir a las funciones del Estado las funciones del Estado una es la función del gobierno que se va a encargar pues de instrumentalizar a través de la administración pública la organización social política administrativa que está generada por la voluntad del Estado con qué finalidad de actuar a su servicio en el contexto de la realidad nacional esta última parte es muy importante resaltarla puesto que nos está indicando de que la instrumentalización del gobierno en relación a lo que haga con el Estado a lo que determine con el Estado tendrá que verificar el contexto de la realidad nacional y en relación a ello recién instrumentalizar aquellas herramientas que sean necesarias para su funcionamiento que sean necesarias de la realidad